Buenas, soy Jai Fabio, estamos en Gran Turismo 7 con la actualización 1.42, actualización de enero, lo que es lo mismo. Yo me sigo preguntando por qué cada día cuando yo me veo, cuando me estoy grabando un vídeo, por qué me veo colorado, pero por qué estoy colorado, por qué estoy colorado, que yo no estoy colorado, coño, pero vamos a ver, si yo tengo un tono de piel bronceadito, tánico, o sea, es una cosa, es morenito, pero qué es esto, que yo no estoy colorado. Y bueno, básicamente, pues echando un vistazo a las notas de la actualización, pues tenemos solamente tres coches, y bueno, lo típico, escapes, swaps de motor, algún evento nuevo en circuitos del mundo, un libro nuevo del GTK-C, que es lo que voy a traer en este vídeo, porque creo que es lo más destacable de toda la actualización, es un libro nuevo del GTK-C y en el que además se utiliza uno de los nuevos coches. Y luego además una cosa, bueno, un poco rara, y es que resulta que de los tres coches que entran, realmente solo llegan dos. ¿Por qué solo llegan dos? Bueno, pues porque solamente tenemos el Genesis y el Suzuki Jimny. El otro, el Bulgari ese, pues solamente lo van a obtener los que hayan comprado el reloj cronógrafo, no sé qué, de Bulgari, algo así, y entrando con un QR, pues con eso tú puedes obtener hoy ese coche. En caso de que tú no te hayas comprado ese reloj y no tengas ese QR para poder obtenerlo, pues el coche no lo vas a poder comprar hasta finales de febrero. Hasta finales de febrero. Así que bueno, como me imagino que el 99,9% de la gente que tiene el juego no se ha comprado el cronógrafo ese famoso de Bulgari o de lo que sea, bueno, pues hasta febrero, hasta finales de febrero no vais a poder tener el coche si es que lo queréis. Por lo tanto, hoy solo vais a tener disponibles dos coches. Esto también parece dar un poco a entrever que a finales de febrero va a haber actualización, porque si ese coche llega a finales de febrero, al brand central, pues probablemente lleguen más coches. No lo sé, esto ya son cábalas, pero bueno, lo dicho, swaps de motor, escapes, algún evento del circuito del mundo, y luego, bueno, han actualizado los desafíos semanales y todas estas cosas que actualizan los jueves, pero lo más llamativo para mí ha sido el libro número 50 del GTKC con el Suzuki Jimny, un coche que a mí, pues la verdad, en carrera ni fun y fa, lo he tenido que editar, porque si no las carreras no hacía nada, y una vez editado el coche ya me ha gustado un poquito más, y punto. Eso es la actualización 1.42, han arreglado alguna cosita, algún desajuste que había por ahí, pero bueno, es una actualización, la verdad, que bastante pasada por alto, así que os voy a dejar con el libro número 50 del GTKC, tres carreras con el Suzuki Jimny, una en nieve, otra en tierra y otra en asfalto. Si queréis que en estos días suba alguna carrera de los desafíos semanales, si queréis que suba de las carreras de circuitos del mundo alguna que hay con los VGT y probamos ese Genesis que cuesta un millón de créditos, lo que queráis, me dejáis el comentario, like, suscripción, y vamos con el libro 50 del GTKC. No, no se dirás, ¿qué coño es esto? Acabo de abrir el juego y me acabo de llevar un millón, así porque sí. Libro de menú número 50, Copa Jimny. Y, pues aquí está, que tenemos tres carreras, circuitos del mundo, termina en el podio en todas las carreras, circuito corto del lago Luis Inverso, uy, a la inversa, no me lo puedo creer, Sardeña, Molinos de Viento, a la inversa, y Willow Springs International, Raceway, Horse, Thief Mile. Mamma mía de mi vida, vaya carreritas en este libro. O sea, para un número tan redondito como el libro 50 ya podría haber hecho algo más épico, ¿eh? Madre mía, el de nieve a la inversa, Sardeña, Molinos de Viento a la inversa. Ay, tu menú actual se cancelará, es verdad que tenía uno comenzado, sí, sí, cancelamos, cancelamos. Eh, sí, Lucas, sí, probar suerte en la Copa Jimny, madre mía lo que nos viene. Bueno, me tengo que comprar los neumáticos de tierra, imagino. Libro de menú, número 50, Copa Jimny. Bueno, vamos a empezar por orden, creo que empezamos con el lago Luis. Joder, es que a la inversa, macho. Vale, vamos allá, son tres vueltitas solo, y vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Todos los coches van a ser los mismos, vamos, me imagino que será una monomarca, sí, ahí está, perfecto. Neumático de nieve, bueno, vamos a comprar el de nieve y el de tierra. Compramos tierra, compramos nieve, vamos a dejar ya colocado el neumático de nieve en este caso. Y nada, vamos allá, a ver lo que vamos a hacer aquí. Joder, es que... Quitando la recta, el resto, nada. Bueno, vamos a ver si casi, casi, casi que a lo mejor es ir todo el rato a fondo, o sea, no... O casi a fondo. Vamos a ver, vamos a probar suerte. Y así conseguimos quedar en el podio, ya sabéis que yo en estas carreras, pues sufro más, más de la cuenta. Hasta luego, eh. Ya, ya de primeras ya están corriendo más que yo. ¿El por qué? Vete tú a saber. ¿Alguien entiende algo? No lo llego a comprender, pero si es que no había nada de PR ni nada. Mira dónde están ya. Pero, ¿alguien comprende esto? A ver, esto es... Esto es de inicio. Pero mira, mira cómo sale ya el que va a un décimo. O sea, mira la ventaja. No tiene sentido. No, no, no tiene sentido alguno. A ver, le he subido un poco la potencia, pero es que al final lo que tampoco quiero es que sea algo muy exagerado. O sea, no quiero... No quiero meter una potencia... Que luego me los... Que luego les vaya a pasar por encima. Joder, cómo se escucha ahora el coche, macho. Bueno, tengo una potencia ya aceptable, vale. Algo ya más parecido. Es que no quiero tampoco meter una potencia que ya en la primera recta haya adelantado ya a cinco coches. Quiero algo ya más... Más equilibrado. Así me puede servir. Porque tenemos una potencia, pues al menos en la recta, ni se me han escapado ni les he pillado. Me puede servir. Y al menos ahora la cuarta no se me queda tan ahogado. Esto ya es otra cosa. Esto ya está más reñido. Esto me gusta más. Joder, el coche... El sonido es brutal, eh. Bien, en curva. Bien. Bien. Ok. Ahora sí, ahora sí. Esto ya me gusta más. Sin tener ninguna ventaja ahí excesiva. Con una potencia que le esté pasando por encima, ni mucho menos. Encima la tercera ahora me permite poder bajar a ella sin problemas. Sin que vaya ya tocando el límite. Y la cuarta, pues, empieza a revolucionar bastante antes. No he tocado las marchas, eh. Las podría haber tocado para ir un poquito mejor, pero bueno. Simplemente le he subido la potencia. No sé si tiene 65 caballos este coche. Y se lo he subido, creo que a 81. Es decir, he hecho los ajustes justitos, justitos. Para ganar un poco de potencia y estar esto mucho más equilibrado. Y ya veis que lo está. El que venía por detrás. Se han chocado contra el muro de dentro. El que venía detrás, ya habéis visto que me ha llegado incluso a alcanzar en recta. Siempre me gusta ir un pelín en desventaja con la IA. Porque sabemos que luego, en tema curvas y todo eso, pues yo voy a llevar una superioridad respecto a la IA. Entonces, bueno. Pues si ellos llevan un poquito más de potencia y el coche un pelín mejor, pues me gusta, me gusta. ¡Oh, me mato! Vale. Estamos en buen lugar ahora. Bueno, el coche ahora mismo, según lo he puesto, está guapo, está divertido, ¿eh? Vale, el problema que tengo ahora mismo, que tengo un pelín menos de potencia. Me va a alcanzar el de atrás, estos se me van a escapar y es la última vuelta ya. Y ahora tengo problemas, ¿eh? Me falta un poquito de potencia todavía. Me ha valido para la vuelta rápida, me alcanza el de la derecha, me va a alcanzar el de atrás, que se va a meter por dentro, justo llegada la curva. Esto me va a matar. Pero bueno, todavía se puede quedar tercero, ¿eh? Para conseguir superar este libro del GT Café, que pide un tercer puesto en todas las carreras. Salimos bien de aquí. Bueno, la carrera está divertida, la verdad. Vamos. Tengo que adelantar dos puestos, ¿eh? Y hay que recordar que al final me viene una recta donde puedo palmar todavía. La recta del final es donde me pueden acabar rodando caza. Ay, me he quedado un poco ahí mal. Vale. Vale, viene el momento de la verdad. Tengo que aguantar. La meta es ahí ya. Me está alcanzando el griego, pero voy a llegar. Segundo. Bien, bien, me vale, me vale. Con esta potencia me vale. Con esta potencia está guay. Sí, señor. Ha estado reñido. Me ha gustado. Os recomiendo entonces, lo dicho, que le subáis un poco la potencia. No le he metido ninguna exageración. Le he metido el filtro de aire deportivo, un silenciador para el escape. Es decir, le he metido ciertas cositas y le he subido la potencia a... Creo que han sido 81 caballos y creo que ha sido lo justo. Si le queréis meter a lo mejor a un caballito más, hasta 85, una cosa así, creo que es lo justo. Pero creo que de esta manera es lo apropiado. Ha costado. Ha habido que hacer las cosas bien. Así va. Ha estado divertido. Me ha gustado. Bueno, siguiente carrera, Sardeña, Molinos de Viento. También a la inversa. Esto va... Este sí que me va a costar. Porque creo que voy un pelín mejor en nieve que en tierra. Así que bueno. Vamos a probar. Mira, ahí lo veis. Arriba se ve que tengo 81 caballos. Es lo que le he metido al coche. Lo dicho, podría tocar... A lo mejor tocando las marchas podría ir un poquito mejor. Pero vamos a dejarlo así. Un pelín de desventaja. No me molesta para nada. Ah, por cierto. Dos vueltas solo. Ok. Y el circuito... O sea, lo que es mi idea. Por lo tanto, voy a limitarme a seguir el ritmo de los demás y a ver lo que pasa. Voy a ir detrás de los demás y seguir sus trazadas. Vale, el 113 ya no me pasa. Así que ahí ya cambiamos. Vamos bien aquí por el interior. Eso es. Pasamos un pelín más rápido, pero él me va a ganar a gran velocidad. ¡No! Me maté, me maté, me maté, me maté. No puede ser ese salto y en paralelo era complicado. Bueno, segundo intento después del terrible accidente. Qué pena, ¿eh? Yo creo que la conseguí hacer, ¿eh? No sé si ganarla, pero el podio sí que lo pillaba. Estoy segurísimo. Segurísimo. Estábamos haciéndolo bastante bien. Pero ese salto tiene un montón de peligro porque el coche, si no lo haces por el sitio adecuado, el coche se te gira en el aire y en el aterrizaje se desestabiliza por completo. Encima, llevas la suspensión tan alta, el bote que pega es mucho más fuerte y se desestabiliza aún más. Qué bien, ahora por fuera. Sí, señor. Vale, voy. Claramente ahora voy mejor que en la anterior carrera. Porque no voy a ciegas ya. Voy un poco conociendo un pelín más los límites del coche en cuanto a marchas y sabiendo un pelín mejor las curvas. Así que ahora voy un poquito mejor. Esta curva antes me había gustado mucho. Se puede hacer en tercera, pasándola bien aquí por dentro. Y subimos perfectos. Claro que sí. Eso es. Muy bien. Estamos en muy buena posición ahora. Me está gustando mucho la sensación del volante. Cómo vibra el volante en todo este terreno con este coche. Es una pasada. Mira las piedritas que van saltando de las ruedas. Ellos frenan, yo no. Esto me ayuda un poquito. Pasamos ya por línea meta. Última vuelta. Ahí está. Sexta posición. Me viene pillando el de atrás. Yo aquí no voy a frenar y voy a ir bien por el interior. Bueno, podría haberme metido más el interior. Pero ha sido suficiente. Va, espectacular. Qué turbita. Vale. Llega el momento del sufrimiento ahora en cuanto a velocidad. Pero se puede hacer. Estoy infinitamente mejor posicionado que la terreno carrera. Aquí vamos a tope. Con el volante. Duro, duro en esta zona. Vale. Nos afianzamos con el podio en la tercera plaza. Este es el salto del terror. Hemos salido vivos de él. Era un poco la parte a la que más miedo le tenía. Llanamos sin enteridad por la victoria. Mi curva favorita del circuito. Sí señor. Nos acercamos. Sí señor. Me he cambiado muy pronto de marcha, ¿no? Me he cambiado demasiado pronto de marcha aquí. Me puede pillar el de atrás. Me he anticipado mucho. Este frena. Yo no. No sé si me va a dar para ganar la carrera, ¿eh? Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. No me va a dar, no me va a dar. No me da, tío. Otro segundo puesto. Joder, estoy llorando, ¿eh? Ya me están gustando. Me están gustando las carreras, ¿eh? Me lo estoy pasando bien. Dándole la potencia justita al coche. Me lo estoy pasando bastante bien. El coche, si no lo editáis, el coche no me dice nada. O sea, en estas carreras que te ofrece el juego, el coche no me dice absolutamente nada. Con una ligera edición, con ese sonido además que le metemos con el tubo de escape nuevo y demás. El coche sí, ya se torna algo más divertido. Lo he dicho. Si no lo tocáis, si no lo editáis, el coche no me dice nada. Bueno, nos vamos a Willow Springs. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con la saga. Con dos segundos puestos, que es lo que llevamos. Aquí. Hostia, ¿cuatro vueltas? Ah, vale. Pero es el... No es... Pensé que era... No, no, no. Vale, vale, vale. Pensé que era otra variante de Willow Springs. Vale. Hostia, tengo neumáticos cómodos. ¿Le compro unos deportivos? Deportivos, al menos deportivos duros, ¿no? Pues que cómodos. ¿Dónde voy yo con los cómodos? Deportivos duros, deportivos duros... Y ahora sí. Vamos a ver con los deportivos duros lo que vamos a hacer. Y a ver aquí la velocidad... Hasta qué punto me voy a ver perjudicado. Esto ya es otro rollo, porque el agarre ya no tiene nada que ver. Oh, cómo se ve este circuito de guay, ¿no? Vale, son cuatro vueltitas aquí. Estoy mirando el mapa a la vez que corro, ¿eh? Sí, estos circuitos. Difícil conocerse en un reato. Perdón, perdón. A lo mejor lo he dejado un poco fuera. Puede ser, sí. Pero no he sido capaz de frenar el coche ya. Y ya me ha pegado ese brinco y me ha salido disparado contra el coche que había en pista. Nada, esta puede que sea la que menos... ¡Hostia! La que menos salse o tiene esta carrera, ¿eh? Creo que la IA aquí va mucho más lenta. O sea, es una barbaridad. Cómo se les nota aquí que van con muchísima menos chicha. Y eso que sus coches siguen siendo ligeramente más potentes que el mío. Pero, bueno, estamos ya envueltados. Bueno, sí que es verdad que el primero está tirando fuerte. Pero llegado a la zona de curvas, creo que los pudo coger con bastante facilidad. Vale, voy más estable ahora. Me había costado un pelín hacerme el neumático deportivo. Porque parecía como que estuviese buscando un poco más el derrape, como si fuese circuito y neumático de tierra. Pero ahora sí, ahora ya voy un poco más apropiado para lo que es el asfalto. Ahí he bajado de marcha demasiado rápido, por eso me ha cruzado el coche. Casi me la pego. Bueno, el principio ha sido un poco más alocado el mío. Pero ahora ya hemos alcanzado ya el ritmo que queríamos. Nos ponemos en primera posición y al final esto es un paseo militar. Puede que la IA llevase el cómodo. Puede que fuesen con el neumático cómodo, no lo sé. Porque ha sido demasiado fácil ganar esto, así que... Ese es uno de los problemas que tienen al final las carreras contra la IA. Que estaría bien que el juego te informase en qué condiciones llevan los demás. Al igual que al principio, en la primera carrera. Yo no sabía cómo iban los demás, si llevaban el coche editado o no. Y yo iba sin potencia al lado de ellos. Ahora mismo tampoco sabía que el neumático llevaban. Yo me he puesto un deportivo, a lo mejor ellos iban con el cómodo. Y por eso no se ha adelantado con tanta batería. Es que no tengo ni idea. Es que al final, de estas carreras vas muy a ciegas. Porque a no ser que luego guardes la repetición, que es lo que voy a hacer. Voy a ver la RP ahora. Y le eches un vistazo a la RP, tú no sabes en qué condiciones van los demás. Vamos a echar un vistazo. Van con cómodos. Exacto. Van todos con el neumático cómodo, sí. Van neumático cómodo medio. Voy a repetirla con el cómodo medio a ver cuánto me cuesta ganarla. Pero lo he dicho. Debería de informarlo. No tiene mucho sentido. Vamos a ver lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ahora contamos con la ventaja de que el circuito ya me lo sé. Así que bueno, está bien. Voy con menos potencia todavía que ellos. Recordemos eso. Vamos a ver lo que podemos hacer ahora con el neumático cómodo medio. El mismo que llevaban ellos. Aunque antes ya uno deportivo, pero era el duro. O sea que tampoco iba con un deportivo blando ahí súper chetado en comparación con ellos. Si veo que los adelanto muy fácil me salgo de carrera. Es decir, tampoco vamos a exprimirlo mucho más. Y lo dicho, ¿eh? El coche, una vez lo tienes ligeramente editado, el coche es bastante divertido. Aquí cuando el coche hace ese sobreviraje me gusta bastante. No está mal, no está mal. Ahora claro, que la actualización sea para esto. También os llevo que joder. Al final tampoco me está costando nada adelantarlos. Aquí en esta curva. ¡Opa! ¡Cuidado! Pero, ¿cómo me frenas ahí? ¿Por qué me ha frenado ahí? Al final, yo creo que la mayor dificultad que tienen estas carreras es el esquivar rivales. Porque es que frena en el sitio, es que no tiene sentido. Bueno, estamos sextos. No sé en qué posición iba antes cuando empezaba la vuelta dos, pero... Ya me pongo ahora mismo quinto. Ya nos vamos acercando. Bien. Bien por el interior. Bueno, pues a lo mejor me está costando un poquitín más, pero bueno, ya estamos a punto de alcanzar ese podio. El podio ya lo tenemos. Y ahora, esta zona de aquí... Ellos se van a hinchar a frenar. Y yo no... Y no me va a costar. Mira, aquí este va a frenar. He tenido que levantar el pie para no estamparme contra él. Él va a volver a frenar ahora. En alguna zona de estas, aquí creo que ellos frenan, sí. Dios, casi lo mato. Casi lo mato. Vale, vuelta tres. Hemos llegado a vuelta tres sin estar primeros. Ok. Pero llegamos con una diferencia demasiado clara de ritmo, teniendo un coche un poquito menos potente. ¡Opa! Vale. Se viene el adelantamiento. En cualquier momento se va a consumar ese adelantamiento. Me gusta mucho esta curva, al ir así en bajada, como el coche tiende a hacer ese derrape tan exagerado, pero muy controlable. Vale, pues sabes que te tengo, ¿no? Cuidado porque él frena ahora, ¿eh? ¡No me frenes ahí, hombre! Bueno, ya vamos, llega la carrera viva a la última vuelta, pero ya sabéis que él va a frenar aquí. Él aquí va a frenar. Así que yo paso por aquí. Lo tengo ligeramente por detrás. Y esto se terminó, porque en el momento en el que yo salgo ya fuerte de esta curva, él ya lo tiene que hacer. Bueno, sí. Bueno, pues está un pelín más rellida con el neumático cómodo, pero bueno. Se gana mucho más fácil que cualquiera de las otras carreras en superficie inestable. La de asfalto, pues ya se ve que la IA tiene una pérdida grande de ritmo respecto a lo que te puede dar en nieve o tierra. Así que nada, esto lo vamos a terminar ya. Ya no tengo a nadie delante que me frene aquí para poder ir yo a tope. Y esto se acabó. Pues nada, la hemos vuelto a ganar. Así que completado el libro número 50 con el Suzuki Jimny. Enhorabuena. Tengo un regalo para ti. Acuérdate de pasarte. Bueno, vale de cuatro estrellas. Los han dado. Creo que tengo también el de la recompensa de kilometraje. Vamos a abrirlos. Vamos a ver lo que nos dan. Vamos a ver primero la del maratón de kilometraje. Tres estrellas solamente. Verás como me tocan lingotes. ¿A que me toca el taco de lingotes en un rulete de tres estrellas? No, por supuesto que no. Nos ha tocado 10 mini credits. Ahí está. Vamos a ver la de cuatro. A ver si nos toca algo en condiciones. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Vale, la invitación es de Bugatti, que es la que yo quiero. Seguimos invitación de Bugatti. Nos tocan hierritos. No podría ser de otra manera. Hierritos. Ahí está. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nada, gente. Este es el Suzuki Jimny. El libro número 50 del GT Café. Nos han metido nuevos circuitos en circuitos del mundo. Bueno, tenemos tanto los desafíos semanales como alguna carrera nueva con los VGT. Si queréis algo de eso, ya sabéis. Like, suscripción, dejadme en los comentarios y nos vemos. Chao.